A mí me encanta esta versión del Grinch, primero porque nosotros trabajamos con un gran grupo entre bailarines, un coro gospel y al final lo que entregamos es esta visión de la Navidad, este Grinch que odia, entre comillas, la Navidad, al final termina amando esta Navidad y deja de lado un poco lo que nosotros estamos envueltos, que son los regalos, esta euforia de diciembre por una cosa mucho más importante que la familia, yo creo que eso se ha perdido en este último tiempo y esta historia lo que vuelve es a fortalecer a la familia. Los niños al final aman al Grinch, después de todo lo que hace, que roba los regalos, los niños entienden que el proceso que sucede ahí es por mantener esta Navidad con fuerza y que los pascuarenses en el caso de esta obra son los que mantienen fuerte el espíritu navideño y esa es la gran esencia de esta época del año, mantener ese espíritu en la Navidad. Bonita obra, sabes que me encantó y ella estaba súper emocionada, así que muchas gracias al alcalde. Miren, a mí me encantó la obra, la encontré súper linda, bien amena, bien entretenida, me gustó el coro también, el coro gospel se pasó. Me gustó y es muy bueno que el alcalde esté haciendo estas cosas para los niños, se agradece harto el detalle. ¡Gracias!